Me avisaron, o sea no salí Eh, vila, vila que se le fue la luz Oh, que voy a ir para jugar, madre Se le está catando 2-14 a la novia y dijo que se le fue la luz Eh, una pregunta, ¿es mejor jugar de MCD o con un lateral? Hermano, confía en tu instinto Con un MI No, con un instinto de MCD Marico, ya va, yo me acuerdo que había un FIFA que el... ¿Quién era que usaba un MI de 5, madre? Eh... Charly Charly Bueno, me acaban de dar una idea, marico, mortal Ahorita lo intento A ver si queda bien el chaval Gracias, Marco Ah, verá, que vos sois su... Aló, no se cambia Aló No, yo creo que el R.I.M. no hizo eso también Agh, agh, agh... Mati, si hay que Tomas también Si, si, dale, yo la ve No, Lujer 3 juega en el otro equipo, Lujer Fals Se llama Lujer 3 Maricombo, yeah, rápido, rápido Ya se cambió, se cambió, Mati A la verga, ya, me volvió un culo Aja, y Marco Imagínate, ahora faltan como 5 minutos para que entre Ya te he dicho, te lo listo Jackson Ey, si no hay FF Si, cualquier verga, Mati, metemos ahí FF, Mati, y sacamos 3 puntos, Mati, estos 8 guerreros De la chistorra Qué desastre, Mati, tranquilo, que es que vamos a ganar, confíen en mí, Mati Eso sí, el que me niegue una pelota con el lateral, me van a hacer arrechar, así que no me van a ganar esa verga No, no, no Ah, me avise para matar Nico, pero cállate, Marico, que no lo escucho Manda, manda, manda Matias Qué pasó, tío, si, si, las instrucciones Sí. Y ella la pongo. Matías. Dios mío, esto no carga. No jodas, me debes tomar ti. Matías, célula. Matías, pero está bien los uniformes, ¿no? Marico, ve ahí. Vamos a jugar así, pues. Vamos a jugar así, porque no quiero... No quiero el show después. Marico, chido, ¿vos sabés que una vez Matías fue un domino? En Maracaibo le dieron, ¡MATÍAS CÉLULA! ¿Cuál es papagarin, Marico? Te puedes imaginar a Fran. Llevo ya de huevón era ese coño, Marico. Era parecido a mí. Puedes ir en posición morcial o algo que vamos a hacer, ¿eh? ¡Marico, los uniformes! Puro el cangrejito, puro el cangrejito. Ah, verá, que estoy por derecho. Maldito Marico. Ya estáis las instrucciones. Ay, te vas a decir hue puta, Marico. Maldito no puede conmigo, tío. ¿Qué querés que tú bien me iban a pasar a mí? Yo confío, Marico. Y si uno confía, hay confianza. Y si no confías, no hay. Que huevo está, ver. Si hay confianza, ¿sabes por qué piedra trae? Si hay confianza, ¿sabes por qué piedra trae? Quedate, Marico. Que si no, no es entre la joda ahí. Que somos ocho. Confiar, confiar. Confío. Ah. Creo que estaba adelantado igual. No, igual lateral también. Bien. Qué genio, Marico. Buenísimo. Marico, estamos dominando. Bueno. Ey, yo confío, oís. Estos Maricos están ligueados, Maricos. Son de México. ¡VAMO! ¡La puta madre! Ah. Hueco. No. Bati, ese es Donfrey. El que tenías ahí. No, era para vos otra vez. Toma, donfrey. El minimago, minimago. El minimago, minimago. ¡Pfff! ¡Joder, marco! ¡Te vaaay! ¡Ojoda! El genio del fútbol mundial, marco. De bueno, eso. No, pero el coño la dejó pasar, tipo, buk, buk, buk. O sea, yo no le di a nada. ¡Ay! ¡Pícala! ¡Vámonos! ¡Ahh! ¡Por cholis! Estoy atrás, ahí. No, 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 no. No, el mío lo jaló, marco. No, joda, maldita sea. ¡Ay, la cague! Es que no llego, marco. ¡No importa, no importa, no importa, no importa, marco! ¡Está final, está final, está final! Sin penal, sin penal, sin penal. No fue penal de verga. Que estuve aquí al lado, New, que estuve aquí al lado. Sí, sí, relajado más. Sí, sí, relajado más. ¡Puta! ¡Bah! ¡Más y... ¡Más y nunca! Estoy con X. Partieron. ¡Qué bien, Luijer 2! ¡No pega! ¡Nunca! Y no, llego con el lateral, listo. ¡Qué bueno! ¡Qué weña! ¡Weña, weña! ¿Cómo se habla de weña, weña? Porque eso lo decíamos nosotros el día pasado, bastante. Él sabe. Ah. Lo decíamos bastante, marco. Lo decíamos a cada dos segundos, marco. Voy a Stalker, marco. Voy otra vez si quiero. Y ya. ¡Mario! ¡Mario! Pueden cambiar con el lateral. ¡A la B! ¡No! ¡Cuidado! ¡Dale, dale! ¡Salimos, salimos! ¡Marco! ¡Ortega! ¡Mario! 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 ¡Bien! ¡Durán! Y ya es que los laterales no salen. ¡Dios! ¡Adiós! ¡Mario, vayó, vayó, vayó! ¡Va, vayó! ¡Mario, vayó, vayó! ¡Es que soy mejor que paredes! ¡Mario, qué impresionante! ¡Vay! ¡Es tan difícil, Messi! ¡Sofre! ¿Va? Esto es, esto es champaña, marico. Ah, que mojo. Trae arreo. Ay, pero cuña de la madre. Este hijo de puta. Te viene el pelotazo. Que buena tío. ¿Buena? Si. Ay, 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 la viada, oiste. Lo iba a vacunar. No, no, no. Vale, Nico, vale. Buena, buena, buena. Eh, vale. Nico, correle tú. Pa'lante no va a ir. Arca, arca, arca. ¡Bien! Es nuestra, es nuestra, marico, es nuestra. Puta madre, pensé que lo iban a dejar solo. No, tío, lo estamos llevando. Y considero que podemos ganar. Marico, estos niños son un poquito peor. Y estuvieran en tercera división de BPC. Marico, estos niños son buenos. Por lo que veo. No saquemos conclusión todavía. Por lo que veo. Tienen algunas carencias. Algunas. No. Si les interesa, el portero se llama Duarte. Lateral derecho, Young. Y lateral izquierdo, Lund. Si quieres, te hago un repase. Te hago un pequeño repase. A esto le falta gente. La gente que son aquí de los ID. ¿Le falta gente o no? Si. Que vas a ver vos, merdito. Marico, tiene el escudo del Puebla. A ver si sacamos el 0-0, tío, que se festeja. Vamos a abrir la champaña. Vamos a ganar. Alcone. No, no. Que crack. Ni modo. Señor. Tio Milan. Buenas noche. Aparte, aparte. Voy ahí. Tio Milan, buenos días. Hey, sin las pulas, llegas. Trabe. Bueno, dale. ¡Gracias amigo! Y con la mocha Y con la mocha Y con la larga Ay que buena madre No existe tio Hay que bajar ese bicho porque esta haciendo mucha firuleta Firuleta que venga pa'ca, ok Si, con Donfrey no puede Hay que venga pa'ca, ok Este si es blanco, que ya es sin problema Que nombre le ponemos a ese chino Ese si es malud No, no, pero nombre de un jugador de fútbol De fútbol Raul Frensher A mi mierda Papi bro, que juego Estamos en nuestro nivel El es el medio, el medio El medio Man, con pelo azul Niko es cargo del portero, hay quien es el portero cargo, no? Pepe Reina Que buena madre Hay ni Vega La compañía de la Vega La compañía de la Vega La compañía de la Vega No hay nadie marico, estoy bien Toma Marcos Ah no, es el Durán Marcos si... A la verga, pero es que Marcos esta delantero Bueno? Ahí esta! Buena, buena, buena Lo que te iba a decir Marcos, es que Cuando te veas así otra vez Yo me quedo abajo literal, pero De tercera central, pues Igualito al revés, pues Ok Bueno Dale a mi Hay que haber un apoyo defensivo extra Porque bueno, vamos ganando Bien a mi De una, ay te quedo Dale, dale Ay la coña La madre Buena Matin Dios Tranquilo Tranquilo Lo bajaria pero me van a botar No voy con eso, voy con eso Bien chino No de nada André apoyate No voy No voy No voy No voy No voy Seria Mariskin en tal caso Dale Sayayin Voy Pesela Donfrey Bien tío Ay con triángulo no Marica te lo juro que fue aquí No Donfrey No es Donfrey No es mierda el pase entonces Valeo, 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 valeo Bueno Marquinhos dale De otra Ah no No, no Vale, bueno Está ahí, ahí está A correr para atrás No, no tu skill Si no sin un skill De esta mierda esa Bien Buena Andrin Buena tío Nani Claro, claro, claro Si, ya me lo va a ganar Hueputa No, tío, me lo va a atravesar No, Matin No, lo atravesó, hizo caño Una cosa como son No hizo caño, no hizo ninguna nada Qué buena Nani Ay Dios mio, Maurita afuera Qué bien Marco, Marco Buena compostura ahí Dale Luiger, dale Lujuda Buena guiña 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 Dale, dale, dale Y Marco y yo Terminamos ando por dos lados Me quede Bien Sigue, 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 sigue Eso Nah marico, este coño es Van Dyke No quedó marico, maldita se No quedó marico, maldita se Está bien, está bien, está bien Está bien, está bien, está bien Suena kill No hace mierda Qué molle de leydo esta Mira esa verga, chico Buena, mami Nah, marijo, que bestia ¡FUERA! Me cague, marijo De momento Esa, atrás, atrás Down free Dios Tranquilo, tranquilo Bien, más buena Se ha dicho, me salvó las papas Ortega, carrera el 19 Te quedaste, eh, Mauro, te quedaste Tirar el bajito de esos palos Atrás, marica, atrás hay mucha gente, tío Bien Bien, Andrín Dale, mami Mamarrug este La gano, gano Dale, que queda poquito Dale, Danín Marico, lo bajaron Abrila No, Marico, crack Venido del fútbol mundial Danín, vamo, Danín Quédate, Andrés, quédate, yo te juro No, mami Un delay mental también No se pongan juntos, Nico Y... Marico Que leche, huevo Vuelvo a cambiar la banda Como veinte veces, huevo Estuvo en tu culo, Marico Dale, dale, dale Buena, estamos free Claro que sí monstruos por ahí Eso Cuño de la madre, se quedó este imbécil aquí Subiendo central No Noooo ¡NOOOOO! 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 PELA, 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 PELA AZUL Marico, vamos a perder tiempo cuando lo tengamos O sea, vamos a aclarar ¡Ay! Se fue. No, como que co-armer, como que co-armer. Ey, Ortigo, o sea, como que estamos buscando el mismo. Trótale pausa, estás solo. Atrás. Ay, cómo funciona la locura. Cambia, cambia, cambia. Dios, no era para... era para el central. Ay, chico. Era para Van Dijk. ¿Buena? ¡Buena! ¡Claro que sí! A ver, no llegué. Sí, la llegué a Marquinhos. Sabes que no pude correr, que la diga. A ver, no importa, no importa, no importa. Van para atrás. No, no, Marico. Estoy en el central. ¡Tú, Minu! Ay, qué buena. ¡Buena, Marquinhos! Papi, no la perdamos ahí, por favor. Vamos atrás, vamos atrás. Vamos atrás. Es que la cagas, Marico. ¡Para adelante! ¡Casi! Marico, papi, nervios de A0. Voy aquí, voy aquí. Voy aquí, voy aquí. Voy aquí, voy aquí. ¡Chuparla! No, tío. Marico, yo también me cague si la atravesé, Marico. Con más leche que el coño. Ay, sacaba, 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 sacaba. Banda, 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 banda. No puede con el negro este. Dale, tirásela. Es el central, es el central. No puede, mira, la boca de serio. ¡Digan, eh, papi! ¡Madre! ¡Fila, fila! Te cago. ¿Y te puedes cagar? ¡Uuuh! Marico, si ya va. Güey. Güey. ¡Saya yin! Casi la cago, Marico. Saya yin no te va a faltar respeto. Casi la cago, Marico. Es el partido de los 5. Es el partido de los 20. Marico. No es que la perdía. No es que la perdía. Que esa verga era una asistencia. Marico, pero... Marico, pero... Ya va. Ya va. Marico, no te escucho nada, Mauro. Porque este maldito, o sea, no se calla. Marico, yo... Marico y yo... Tuve un partido de ensueño, Marico. ¿Sabes qué? Mira la jugada lateral. Nadie va a decir eso. No perdí una... Mira la jugada lateral. Que lo de Nico y lo mío, que era cambiar la posición. Era el propósito. Para que no tuvieran referencia a otro equipo. Claro, Marico. Para que no dijeran por aquí está el bueno o por aquí está el malo. ¿Entiendes? Pero vos somos buenos. No hay que ser. No, no, no. Porque vos sos el maldito. Ya va, ya va, ya va, ya va, ya va. Ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va. ¿Qué coño se paredes aquí? No, no, no. ¡No, no, no! Vamos a poner respeto. Aquí están pasando cositas que no me gustan. Marico, yo tengo... Pa' mi equipo que gana no se toca. Yo tengo una comida. Equipo que gana no se toca. Tapada. Yo tengo una comida. Yo tengo una comida. Tapada en el sartén, Marico. Si... Si... No te ve. Si... No te ve. Entra. Yo me voy par coño, Marico. A comer. El fútbol de Luijer. Y CHXNO. Es una locura. ¿De Luijer? No, de Luijer. 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 Mira hay que matarnos. Están listos. Ah, es que Milan también llegó. No, viejo. Marico... No, pero si para él viene, va a jugar por la banda. Marico, falleció la Yabulani, Marico. No, hay que poner... Vamos a poner 3-3, ¿no? Si llegaron los dos a traerles, bueno. 3-2 defensa. Falleció la Yabulani. Esta no es. Esta no es, Marico. Esta verga es 3-8-2, Marico. Pareja, tu puta casa. La banda. Falleció la Yabulani, Marico. Esta es 12 domingo. Dice por entrar. Hay que aprovechar el bus. Falleció la farm a todo. Falleció la tamanaco. Mira, a ver. No la puede entrar, Milan. Si, si. Este maldito estás hablando para que no entres. Yo se lo he preguntado. Marico, pero que chimbo que el MC de Milan, que es nivel 25. Tengo 86, Marico. Me parece muy poco. Va a ser nivel 25, ¿no? Marico, hay que matar. Falta uno, Marico. No, pero vamos a jugar. Ah, hay 10 minutos. Quiero ir a dormir. Puedo jugar más tiempo aquí entonces. Si, estoy hablando de la leche. No, si no te ves. De pana que si. Y si viene Bernola, que Bernola juegue por la banda y Mario por T. Listo, andá. Si, no te vas. 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 NICO YA MARICO, versión de necio huevon ¿Qué? Que debes respirar asi, marico No podemos perder ahora, marico Nada, que si perdemos Uruguay espera la pared despues JA Nada, que si perdemos ya sabemos Marico, quieres que te corrija cuando perdamos Le he hecho la pared La que Izuelita no es otro equipo, no es otro jugador SI, NO Toqué NICO Signo, F100, NO El minimago, el minimago, el minimago No puedo ir con razao, con razao Y aqui 2 Ja, ya me vas a hacer esa, dale marico, dale ¿Qué te dice? Que me que se kill zorra El minimago Por favor, estamos de azul Así Jman Dyke Tenis otro intento Ay dios mio Buenas mil Gracias Ta bueno Tenis el tercero A chuparla Buena, buena, buena De una No, pero... Marico rompio el esquema bro, en verdad Tremendo pase, Marico Pero... Yo pensé que no iba a destinatario Pensé que no tenia remite entre el pase ese Ay papi, ay Dios Dios Ohhhh Buah Vamos, vamos, vamos Ohhhh Rápido, rápido Dásela, dásela Marísimo Bueno Dale 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 Ay, que mala leche que te pego ¡Tío! Me robaron Ya tengo que dar mil a mi, marica Rápido Si, rato Marico, esperate aquí Buena Eso Eso Eso, eso Ay, que mala leche Penal Pilar atrás papi No quiero otro gol así Muy buen cojonar Marico, pero no nos hacen gol así Eh, Mauro, me la querés ir a doble triángulo pero... Hacia... Así por fuera pues No por dentro Vale, te querés ir por el medio Pero por fuera Ya Esa Que buena Marco Ay, la concha La recalcada concha de mi bien, amaro Marico, Virgil Bueno, bueno, bueno Virgil Dios Marico, Marico, Marico Marico, me iba solo, Marico Que ahhh, que esta buena Buena, buena Si es tiempo Que afe te he dicho, vaya Si Bueno, bueno Quita, quita, quita Bueno, bueno Milan, cuantos años tiene al final? Si Ah, mira vos Ah, que mina Dios Deja hablar papi, porque a eso de hablar y jugar no se te da Marico, pero es que me llegaron como 14 coño, Marico Muda, la verga es Ya, ya No, no, definitivamente tu no podes hacer las dos verga al mismo tiempo Cállate la jeta Me explotó la cabeza, Marico Que bueno, Marico Vaya, vaya, vaya 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 Buena Fuera Un cuadro, no? Si Que bueno, Marico Martín, estoy atrás Y paredes, ya te va a DMC, marico Bueno, ahí está más fácil, pasa arriba Marquillo, estoy bajando fácil y me la dan Estoy solo siempre Con Nico, con Nico Bueno, eso mira a milán a lo que será en el otro tiempo le tú hay foto al 11 no lo cambiáis más nunca no hay que cambiar hay que cambiar una parte a sí sí y el portero el portero de alas y yo lo muevo marico ustedes sacan a marco de ahí marico y me voy me voy me voy para lomas que me escribieron estos días marido pero estoy seguro que es verdad que me escribieron tan loco mardito que leche marico el genio del fútbol mundial mate eso no es leche bien marico ay que mala leche nada si era para el morado para ganar no era buena mano calcada concha de mi vieja vale 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 fuera nada así que es vamos para la calle no se vayan marico corriendo paradito sin círculo y es el mismo portero si por eso quítate era el e1 solo marico en serio usted usa el e1 yo lo uso para te engañes vamos a aguantar que me falta una nubada marico espérate que se consuma un poquito y la bota ahí no 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 por favor no la ultima otra vez marico que la ultima que hicieron que ser la cagamos no voy a botar se lo hago buah ah pero asi si marico claro o que dale que se bugea dale que se bugea sigue matias se bugea de pana ese coño quítalo eso es cuando la sacan de la mano ve chino no confiaban marico y esa era la solución no confiia matii usted relax o No me dejó esta pregunta Boomer para el final del partido, no quiero reconcentrar al equipo. Matías 8.0, Milan 7.6, que buen capitán. Yo 7.3, Paredes 5.2. Que me puse a beber y sin ver nola. Ani. Marico estamos todos por arriba de una puntuación de 7, menos Diego Duarte chino. El portero se llama D. Duarte. Dale Marico, esta fácil para meter 2 goles más. Nada Marico, me volviste en una guerra hermano. Matute! Llevo, llevo, llevo. ¿Cómo se fue? Esto no va a ser igual, esto no va a ser igual. Arriba, arriba. Dios, que lecciónario. No me voy a ser igual, estoy diciendo. Voy ahí. Dame el rapido, dame el rapido. Dame el rapido, si, si. Buah, que beso. Dame el corto. Nooo. Acomoda el cuerpo. Dios. Regra. Compotura. Bueno. Buah. Por ahí, por ahí. No marico, le di durísimo. No me quedamos demasiado a la salida, Marico, no... Vamos bajar. ¿Hm? Qué bueno. Ay, Verde. Vive el full, Marico. Eso es lo más inteligente que habéis visto en FIFA desde que comenzaste el Waculous Pro Marico, yo hago una como esa, hago tres por partido Este cuño cae Ahí está Marico, mirá, tres por partido Tengo que devolver El de más abajo Dios mío Marico, pero es que soy un genio Marico No me hella No, no RENY Dios Bala mía, que no me abrí porque estoy moviendo al arquero No, bueno Marico, capaz ahí lo moví y era gol No, que sí lo moví Marico, pero es que es con Chino No, perdón O sea, perdón, perdón, que capaz y no lo moví así era gol Epa Que bien, que bien Saiyajin Buena Saiyajin Buena Marico Buena Marico Buena Marico Buena Marico Un partido de 006 puntos de nuestros capitán Sub capitan аго no ven aquí, marido, ¿por qué estos coches son melis? no, hay tiempo, hay tiempo arriba, Luis, ahí es solo, ahí abajo sí, sí, sí ¿te ha quedado? Bueno El primer fallo Es que no me trae Ay dios mio Tira la onda, la onda Que mojo un huevo Vamo No Que le hacemos Vamo Si 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 La de chino nano, sabes cual es? La que es por ahi Por ahi Dale Tira la de chino No esta nano No esta nano, ahi No, pero te estas siguiendo central Una, dos Si marito no me va a ganar a mi Pilas atras marico, pilas atras Eso Nebro No Un garqueza en el mail Eres un topalo No, no, no Aline de fondo Bien, voy primer palo Va a ir a El primer palo, se la pegue Se la pegueis Nico, Mario A ver Esta bien Marico me mataron Me lesiono No 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 Por ahi Arriba, arriba, arriba Uy, era, era Esa era pero por arriba Dios Cae, cae, cae Sigue en central ¿Quién? Mándala Si la manda me la ha bloqueado ¡Ahora, marico! nos caga una más No pule Buena Buena Ronde palo Na No, joda ¡Para mí, mía, marí! ¡Para mí, mía, mía, mía! ¡No! ¿Cómo el central? ¡No llego! 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 ¡Para mí, mía! ¡No llego! ¡No llego! Gracias por ver el video.